Hace muchísimo tiempo no estaba tan feliz por haber visto un anime y es que en sí como tal el producto como ofrecieron lo disfruté bastante pero la carina adolescente fue muy feliz ya que en esa temporadita yo fui otaku y estaba muy obsesionada con Sword Art Online el cual pues es un anime que trata acerca de pues que te pones un casquito y entras al videojuego y tú eres el personaje y todo chido yo deseaba con locura desesperadamente vivir dentro del anime yo estaba obsesionada a un punto increíble que se estrenaba el episodio y yo estaba ahí refrescando la página para comenzar a verlo pero a mí la primera temporada, la segunda y ya ahí en adelante inclusive personalmente aún no he acabado de ver el anime sé que de hecho no recuerdo si fue este año o el año pasado salió algo más pero ya no me interesa tanto lo tengo pendiente pero sepa Dios cuándo va a ser y así que porque me vino recuerdos a mi adolescencia resulta suceder y acontece que en esta historia de tan solo dos episodios bueno, está basado en una manga que salió en el 2016 sí, 2016, sí, 2016 donde pues bueno vamos a conocer a un chico que él vive con una familia bastante disfuncional donde él es hermano mayor tenemos el hermano menor con el cual él no se lleva para nada bien pues porque el hermano menor es como que más perfecto entonces si acaso se ven las caras de vez en cuando por su casa el padre pues da la apariencia que es un hijo de la chingada pero hasta más adelante nos explican el por qué es un hijo de la chingada y qué actitudes tiene para con ellos y de la madre no queda muy claro al inicio sí, pues está muerta sí, qué onda pero más adelante también nos aclaran que sí hay una mamá pero esta señora nada más vive su vida sí, que la lleve el viento ya de su familia como que se ha olvidado pero como digo también nos aclaran el qué onda con esta señora ¿qué sucede? pues bueno, ellos así como con una cenita familiar o algo así eso no existe en la vida de estos personajes el protagonista va a ser el hijo mayor donde pues él se la pasa prácticamente encerrado en su habitación este se pone como una especie de casquito también y al igual que en Sword Art Online este entra a un videojuego, un RPG donde pues él se pone el casquito él es el personaje que si vamos a mejorar nuestras habilidades que si vamos a atacar aquí y allá él vive ahí muy feliz así que como él está tan encantado del juego este, él, su familia real ya le tiene desprecio él en el videojuego este tiene como que un, llamémosle clan donde este, es como una familia y esa familia pues ha ido creciendo pero principalmente ahí tiene como que una especie de madre una especie de padre y un hermano también que son este, inclusive se han convertido en la familia más temida por el poder que tienen dentro del videojuego así que cuando él está allí inmerso se siente wow y este, además el personaje de él este, tiene muchas habilidades aquí él se siente oh soy todopoderoso pero, y además el, 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 el mundito este que de hecho se llama Planet el jueguito este es como que todo colorido y todo color de rosa pero cuando él se quita el casquito y vuelve al mundo real pues ve a su hermano allá en la otra habitación ni se cruzan palabras su padre por allá sepa a Dios y el mundo real él lo aborrece de cierta manera por eso siempre está dentro del videojuego ¿qué sucede? que ajá todo es muy bonito pero hay como todo videojuego un monstruo bueno, dígamelo un monstruo un enemigo este enemigo se llama el pájaro negro Black Bird este, este pues es un monstruo que más adelante nos van a ir mostrando que en sí este anime no es tan tranquilito como lo pensábamos el, cada personaje tiene como que una historia algo oscura detrás de lo que vemos físicamente e inclusive el, el demonio no, demonio no el ave esta negra el, el archienemigo del, del videojuego también tiene una historia muy oscura y a partir de acá yo comencé como que mejor me agarro del asiento ya que al comienzo pues yo sí estaba encantada con que ah, me recuerdas a Art Online este, pero pues al fin es como un anime para chiquillos pero, ¿qué está sucediendo aquí? y ahora esto y ahora aquello se pone como que más este, profunda la historia resulta, sucede y acontece que esta familia la del mundo real en sí sin ellos enterarse al menos por completo son la misma familia super cool que está en el videojuego el hermano del protagonista el hermano menor si entró intencionalmente al juego a pesar de vivir este, quejándose de que su hermano el protagonista juega este el videojuego él entró con la intención de al menos estar más cerca de su hermano o en algún momento poder traerlo de vuelta al mundo real ya que pues vive inmerso en este acá pues también el padre de ellos este vive jugando y la madre de la cual rara vez llegamos a ver también juega el videojuego y allá sin verdaderamente darse cuenta fueron quienes formaron esta familia super top dentro de del videojuego pues pero por qué digo yo que hay una historia oscura detrás de todo esto bueno esta familia no eran solo cuatro miembros eran cinco había una hermanita aquí todos bueno los hermanos menores detestan al padre a su manera pues porque como dije el menor es como que más avispado entonces el padre no le tiene tanto problema pero el padre es un completo perfeccionista y es por ello que siempre ha habido ciertos problemitas entre ellos un día él siempre como que machacaba apachurraba a la hija esta la chiquilla porque ella era como que un poquito débil y no tan atenta como los demás resulta que llega un día en que la chica pues llega a casa y se le había quedado creo que era un cuaderno en la escuela el padre ya le saca en cara un montón de cosas y que no eres perfecta y como se te va a quedar un cuaderno en la escuela pues de por él y la chiquilla como que soy una niña está oscuro el cuaderno no puedo recoger mañana de por él porque es que tú eres aquí tú eres allá bueno la niña se va bajo la oscuridad todo muy cruel y pues se fue por el cuaderno pero fue exactamente lo mismo que el papá de él de jaja jaja se fue por cigarrillos y nunca regresó es por ello que la madre de estos chicos a partir de la pérdida de esta chica de la hija nunca vuelve a ser la misma está aquí físicamente pero presente como tal no está ella ha descuidado por completo a su familia y oh vaya sorpresa el padre de estos chicos es creador y todo esto del videojuego él maneja la mayoría de cosas de acá y acá la situación sigue tornándose más turbia este black bear pues es villano pero obviamente que si lo lo atacas vas a ganar muchos puntos y además se va a ganar tres mil dólares en el mundo real y bla 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 pero pues este vamos a conocer que este black bear también guarda un secreto oscuro resulta sucede y acontece que un día hay una como un personajito que se llama pico esta pues digámosle chica este se la pasa ahí como que enamorada y muy dulce y todo esto vamos a conocer que ella en realidad no es un personaje humano o sea no es alguien que en el mundo real se pone su casquito y pues entra al videojuego no ella es una inteligencia artificial que alguien pues los creadores introdujeron en el videojuego así vamos a ir conociendo que o vaya sorpresa no son todos aquí humanos no uno que otro pues sepa Dios cuáles son ías que han introducido este al videojuego que sucede que a pico la quieren destruir porque black bear el enemigo comienza a tener más poder y de que se alimenta se alimenta de las emociones de los jugadores y de las ías por decir una manera muy como que concisa así que hay que eliminar a pico a pico se la llevan como a la jaula a la jaula del pájaro este negro acá la situación sigue avanzando turbia porque un día el hermano menor pues entra al videojuego y como que quienes han tenido contacto con este pájaro negro esta ave negra este monstruo este demonio sepa Dios este van a tener una cierta repercusión en el mundo real y esto es lo que le comienza a afectar al hermano menor y lo llevan al hospital bueno aparecen en el hospital cuando el protagonista pues termina de jugar su partida este se entera que su hermano está en el hospital va y lo busca y pues ya se enteran de que en realidad este él reconoce que estaba le vio como que el casquito allí en la habitación y dice ah como que este puede ser el usuario creo que así decía como cuatro as y revisa y ve que pues en el computador si dice así entonces cuando va al hospital le pregunta a su hermano por encimilla el hermano le dice pues si yo juego pero no porque me encante sino porque quiero traer a un jugador al mundo real y aquí como que ya se reconcilian que a mí me gustó mucho a pesar de los lados estos oscuros pues me gustó que hubiera esa reconciliación y este pues vamos viendo que el mundo este virtual comienza a afectar cosas del mundo real de cierta manera como dije entre más involucrado usted con Black Bear más va a afectar en el mundo real así que a raíz de todo este desmadre el creador de Black Bear el padre de los chicos ahora está buscando cómo meter mano en todo esto inclusive envía como a un como a una réplica pero versión IA del protagonista del chiquillo este para que intente como que distraer al Black Bear para ver si logran avanzar con la solución al menos momentánea con todo el caos que se está llevando a cabo pero pues todo esto no está saliendo de la mejor manera así que cuando ya se revela todo este que pues es el padre y que todos están allí el padre cuenta el por qué creó a Black Bear y por qué no quiere como que su destrucción sea nada más matémoslo o eliminémoslo y ya primero ya no tiene control absoluto sobre esta IA porque ella este pico recuerden la chiquilla que les comenté bueno creo que era una niña el personaje que en realidad era una IA todo estaba cool con ella porque se supone que cuando introducían IA al videojuego pues nada más estaban ahí y no sabían su pasado su pasado entre comillas ni era algo que les interesaba nada más eran parte del juego y ya cuando una IA logra investigar y descubrir su pasado se vuelve mucho más potente efectivamente y esto fue lo que sucedió con Sumu Semu un personaje que es con S este personaje logró este pues pensar pensar o investigar un poco de dónde procedía y pues se enteró de que era una IA y por eso evolucionó a convertirse en el Black Bear ahora ya no es tan sencillo que el padre de los chicos que el creador de todo esto este pueda manipularlo y además el caos avanza cuando ese Black Bear se enfada el monstruo se enfada porque descubre que ok él decía bueno soy una IA no soy humano pero soy una IA alguien me creó soy un ser chido ahora soy más supremo no 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 tú no eres una IA que creamos tú eres un clon creo que la palabra que utilizan es clon eres una réplica y él como que impactadation queda indignado y se pone furioso feroz y acaba de desatar el caos haciendo un desmadre entre el mundo virtual y el mundo real el padre este el creador de todo esto el padre de los chicos dice que él se va a sacrificar para como que él le va a dar un botoncito al protagonista para que destruya al monstruo pero esto va a hacer que él también sea eliminado al menos en el mundo este virtual pero ya sabemos que ahora están mezclados los dos mundos de cierta manera el protagonista no quiere hacerlo porque según él nada más no quiere como detesta a su padre no quiere aceptar las órdenes que le dé ¿por qué es que el padre está tan obsesionado con que se destruyan juntos y así ¿por qué tan bueno este blackbird es el único recuerdo que él tiene de su hija o sea digamos que plasmado no físicamente virtualmente ya que en el momento que él pues obviamente era el padre de la chica a su manera tuvo sentimientos pues porque él dijo putica yo mandé de imbécil a mi hija chiquita en la oscuridad solo para que fuera por un jodido cuaderno y nunca más regresó obviamente él se sintió culpable no lo exteriorizó por la manera de ser de él pero sí se sintió muy culpable así que encerrado en su oficina él decidió crear una hija que fue blackbird pero este señor se fue a un nivel más extremo pues por la depresión que sentía sin pensar en las posibles consecuencias eso no lo tomó en cuenta y mucho menos tomó en cuenta que podía llegar a adquirir tanto poder que afectaría al mundo real como tal así que él dice bueno si se va a destruir chido pero pues que sea yo me voy con esta inteligencia artificial o sea somos eliminados juntos porque pues es como que el recuerdo que yo tengo de los momentos que sufrí por mi hija así que este señor se termina sacrificando luego luego a partir de acá nos enteramos que por el caos extremo que ha habido en este juego los jugadores en el mundo real estuvieron 13 días como que atados al videojuego luego ya nos muestran que pasaron 8 años y que en todo este tiempo bueno cuando pasaron los 13 días los trabajadores de la empresa pues pidieron disculpas y echaron las culpas a los trabajadores y no pues fueron fallos de estos y de aquellos pero luego de 8 años ya la compañía se ha ido aparentemente a la chingada y vemos al protagonista con su hermanito este caminando supuestamente andan recorriendo zonas que fueron como que alusivas para el videojuego y ven a uno que otro mira ya está fulanito que jugaba mira ya está aquel hay muy pocos y ellos llegan como a una colina digamos donde estaba la casa en el mundo virtual y deciden que miren porque no construimos nuestra casita aquí así nos vamos a recordar de cuando éramos una familia feliz y bla 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 ah si mira el cielo ahí va un dragón rojo ahí va un dragón rojo en el mundo real que carajos está sucediendo y ahí pues queda como que a la imaginación de cada espectador porque en el mundo real que yo sepa no hay dragones rojos y además como que todo se solucionó así tan sencillo si el mundo real y el virtual se estaban mezclando por el blackbird y otro punto es que vemos que aquel fulanito que jugaba aquí está pero aquellos que estaban allá ya no existen no están bueno están seguros ya no juegan faltan muchas personas pero hay otras que sí están es probable que todos sigan atrapados en el videojuego pero muchos sus cuerpos físicos se hayan ido a la chingada a la vergonia y puede también que sus mentes hayan sido transportadas a otra versión del videojuego que probablemente el protagonista haya creado porque además se ven fallos entonces de que no es el mundo real es una realidad para mí quizá hay muchos que dicen que puede ser una mezcla pero yo siento que siguen dentro del videojuego y está chido por mi parte que aquí quede porque como que no me encanta cuando todo lo alargan a 50 temporadas y nos cuentan hasta la historia del perro el gato el chancho y la vaca siento que ahí quedó como que quedaron acá o quedaron allá así me parece un buen cierre pero como señora loca que soy por supuesto quiero también saber el dónde están qué ha sucedido con el mundo real el real qué está sucediendo aquí pero en sí como tal el drama vale la pena si es cierto que probablemente no a todos los espectadores los enganche con los primeros episodios porque como dije se ve como que un anime normal tranquilón ya más adelante pues ya vamos conociendo que hay lados oscuros en cada uno de los personajes y en sí como tal en el videojuego pero eso ya no lo vamos enterando en episodios más adelante que probablemente si usted no le enganchó al principio no va a avanzar con la historia pero tal vez yo tenga más hype por el hecho de venir siendo fan de Sword Art Online pero sí sí lo disfruté es la verdad de 5 estrellas le voy a dar 4 no considero que sea un anime increíblemente divino precioso y encantador pero sí lo disfruté verdaderamente me gustó a su manera como se desarrollaron cada uno de los personajes y la historia como tal pues quizá no sea la más original pero a su manera sí tuvo ciertas pizquitas de picante que yo lo disfruté bastante pues lo recomiendo sí claro que sí no sé si es por el hype pero me ha encantado y pues esto sería todo por hoy y nos vemos en la próxima chai chai